Custodiada por el elegante perfil del cerro Pan de Azúcar y en medio del valle de verdes ondulaciones se levanta la ciudad de Cosquín. Aquí, en esta apacible y moderna villa serrana se detendrán las caravanas. Decenas de miles de viajeros se desplegarán por sus calles, sus balnearios y sus bosques para vivir plenamente el acontecimiento que los trajo de dispares y remotos puntos de la geografía argentina. El rito fundamental, el lugar exacto del encuentro será en la Plaza Próspero Molina, convertida en el escenario de máxima resonancia latinoamericana gracias a su Festival Nacional del Folclore. La fisonomía de Cosquín cambió totalmente a partir de 1960. Fue entonces cuando un grupo de visionarios organizó el primer festival folclórico. Levantando la p